México es un país que cuenta con una vasta cultura, bellezas naturales y una amplia gastronomía que ha logrado cautivar a turistas de diversos países del mundo. En estos últimos años, especialistas han notado un importante aumento en el turismo asiático, así que con el objetivo de conservarlo, del 21 al 24 de octubre, 600 guías y prestadores de servicios turísticos de todo el país se estarán capacitando en la Ciudad de México en temas que tienen que ver con mejorar la atención hacia este sector. Temas justamente de lo que se refiere a lo que es hoy en día la mecánica, en lo que es la atención al turismo internacional, al turismo asiático, principalmente al mercado de China, que es una exigencia de la Secretaría de Turismo Federal. El turista asiático siempre ha visto a este país con buenos ojos, principalmente lo que es China, por el comercio histórico que posee desde la época de la colonia. Hoy en día lo que es China, Corea, Japón, Tailandia, Indonesia, Malasia, están viendo América Latina como otra expectativa de paseo. Veracruz es uno de los estados que más se beneficia con el turismo extranjero, ya que ese segmento prefiere disfrutar de actividades extremas, culturales y de las propias que otorga la naturaleza, mismas que se encuentran reunidas en la entidad. Esta temporada, que es la temporada de aves en Veracruz, observamos la llegada de turismo extranjero también por el tema de la observación de aves migratorias. Esto no se da en la ciudad de Veracruz, pero como la ciudad de Veracruz presenta la mejor infraestructura para recibir al turismo extranjero, es aquí en donde se queda alguna noche ese grupo de 40 o 50 personas que traen los turoperadores de México y que disfrutan Veracruz visitando aves migratorias. Es hacia el norte del municipio. Durante esos últimos meses, la tendencia en la captación de turismo extranjero ha aumentado cerca de un 10% a comparación con el año pasado. Javier Madrigal, más noticias.